El presidente Iván Duque cayó otro cartel, el cartel de la evasión del IVA, cayó alias La Patrona, que había desfalcado más de dos billones de pesos a la DIAN, a la Dirección de Impuestos de Colombia, María Camila. Hola Ricardo, los saludo desde el Salón Conferencias de aquí de Presidencia, donde el presidente Iván Duque reveló los resultados de esta operación. Como usted bien lo dijo, fue desmantelado el cartel de la evasión del IVA, que defraudó al Estado por más de 2,3 billones de pesos. En este operativo se hicieron 17 allanamientos y 8 capturas en Bogotá, Villavicencio y Barranca Bermeja. Fue un operativo que se hizo junto a la Policía Fiscal, a Duanera, la Fiscalía General de la Nación y también la DIAN. El presidente Iván Duque explicó que todo nace por una denuncia de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, que permitió desmantelar esta red que venía defraudando al Estado mediante la falsificación de facturas y la creación de empresas de papel. Escuchemos. En esta operación ha caído alias la patrona, la señora Olga Lucía Díaz Guzmán. Ha caído con una red de colaboradores que tenían cerca de nueve empresas ficticias, que en los últimos 12 años pudo adelantar operaciones fraudulentas en materia de impuestos y reclamaciones y devoluciones. Ricardo, la policía, las autoridades lograron establecer que esta mujer, Olga Lucía Díaz Guzmán, señalada como la presunta líder de este cartel de evasión del IVA, creó 15 empresas que eran utilizadas para las operaciones ilegales y cuyo domicilio comercial era una bodega desocupada en Bogotá y que servía como centro de coordinación y registro para la emisión de las facturas falsas. Es la información desde Casa de Nariño, María Camila Roa, Blue Radio. 7.35, María Camila, gracias. Un operativo muy importante contra la evasión del IVA que está revelando el presidente Iván Duque a esta hora. Ahora sí entremos en materia, General Martínez. Comienzo preguntándole por el Bicentenario, por la celebración de ayer en el Puente de Boyacá. Esta mañana estábamos hablando aquí con todos los compañeros en la mesa de trabajo, preguntándoles si les había o no les había gustado. La mayoría dicen que no les gustó la celebración y dicen que pareciera que se mezclaron dos celebraciones, ambas muy importantes, los 200 años de la batalla de Boyacá y los 209 años del Ejército Nacional. ¿Cómo fue la logística, la preparación de la ceremonia? Porque sí tuvo un componente muy importante del Ejército. ¿Tuvieron los uniformes a lo largo de la historia, las condecoraciones, los homenajes? Bueno, Ricardo, muchas gracias. Pues realmente ayer lo que hicimos fue un viraje por la historia que se inició el 12 de junio en el encuentro, en el recuento del encuentro entre los dos ejércitos, el del General Simón Bolívar y el del General Santander, para hacer la campaña libertadora que inició en Tame, Arauca, pasando por Casanare, Boyacá, el Páramo de Pizba, Paya, Labranza Grande, y llegar al Pantano de Vargas, posteriormente al Puente de Boyacá y posteriormente acá a la ciudad de capital Santa Fe de Bogotá. Ahí lo que se hizo fue integrar las actividades culturales del Ministerio de Cultura. Esto fue una gestión también desarrollada por la señora vicepresidente de la República y desde luego pues nosotros participamos con la ceremonia militar y de alguna manera pues también nos integramos con la cultura. Hubo la participación de todos los gobernadores que estaban en un encuentro en Paipa y pues cerca de 1.500 personas tuvieron acceso. El área es un poco reducida, pero lo que tratamos fue de hacer una vista general de la historia, un recorrido de los hechos más significativos del ejército bicentenario y que de alguna manera pudiéramos recordar, y el pueblo colombiano recordar a aquellos próceres, a aquellas personas que dieron la libertad a Colombia y que dieron el inicio de esta nación que tanto queremos que se llama Colombia. General, de cambio de tema, hoy Human Rights Watch, una persona que ha sido también muy crítica con usted, que es José Miguel Vivanco, su director para el hemisferio occidental, está publicando un informe muy, muy crudo sobre lo que está pasando en el Catatumbo, en una región muy afectada por los cultivos ilícitos, en una región que tiene presencia de casi todos los grupos que hoy están en Arojas en Colombia y habla de unas cifras que son realmente muy, muy preocupantes. Son 40.000 desplazados en tres años, aumentó del 100% en los homicidios, según me comentan. ¿El Catatumbo se nos salió de las manos, General? Bueno, primero pues hay que estudiar a fondo ese informe, nos parece que es importante. Yo creo que vale la pena revisarlo detalladamente para ver qué acciones tenemos que tomar como ejército, como instituciones, como fuerzas militares, como Estado. Lo cierto es que el Catatumbo por años ha tenido una ausencia del Estado, no este gobierno ni los últimos gobiernos, sino una deuda histórica en esa área. Fuera de eso hemos tenido un incremento de los cultivos ilícitos, un incremento de siembra de coca. ¿Hoy cuántas hectáreas de coca hay en el Catatumbo? Hoy tenemos cerca de 10.000, de 8.000 hectáreas, pero de alguna manera lo más importante es que también el Estado está tomando cuenta el fin último del plan de campaña que desarrolla el Ejército Nacional a partir del 1 de enero de este año es la Acción Unificada. ¿Qué significa la Acción Unificada? Primero, una participación de operaciones conjuntas, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, coordinadas con nuestra policía, interinstitucionales con todas las agencias del Estado, como la que hicimos hace 10 días, que estaba presentando la señora Ministra del Interior, en donde capturamos 143 personas con órdenes de captura, de los cuales 26 personas eran integrantes del ELN. Entonces, ese fin último, que es la Acción Unificada, es la presencia del Estado de todas las instituciones, para que podamos tener una verdadera acción con un impacto favorable hacia la población. Aquí confluyen todos los agentes generadores de violencia. Tenemos la frontera, que es una frontera que tiene mucha facilidad para pasar de un lado al otro. Tenemos actividades con el petróleo. De alguna manera, también hay válvulas, hay gente que delinque, que viven de pronto de extraer el crudo. Y se nos presentan también acción entre los mismos grupos, por la pelea por el narcotráfico. Es área muy compleja. ¿Qué hemos hecho? El año pasado, colocamos la FUDRA 3, cerca de 4 mil personas, en control territorial. Estamos actuando, estamos haciendo algo parecido a lo que hicimos en Nariño, en Tumaco. Ya en Tumaco tenemos unos estándares mejores. Ya llevamos un poco más de un año, ya cerca de los dos años. Aquí vamos hasta ahora a cumplir un año. Pero se requiere no solo la acción militar, se requiere la acción total del Estado, de todas las instituciones. Se requiere un cambio de cultura de las personas. Finalmente es un área de frontera. Recuerden que nosotros vivíamos del comercio en la frontera con Venezuela, desde hace muchos años. Quizás fue nuestro socio más importante económico. Hoy eso se ha acabado. Hoy no existe casi ningún intercambio. Todo lo contrario, los venezolanos vienen a hacer uso de los servicios médicos, de comprar elementos en Colombia. O sea, sucede lo contrario. Entonces hay un tema social importante, del cual tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar con todas las instituciones, porque no se trata solo de, como dicen, garrotes, sino hay que dar las facilidades, hay que pasar a lo lícito, de una manera metódica. ¿Hay presencia de grupos delincuenciales venezolanos ya en el Catatumbo? Le hablo, por ejemplo, del Tren de Aragua, que es una banda temible en Venezuela. Le hablo de La Línea, que es otra banda muy temible en ese país. Sumado a lo que ya tenemos hoy, que es ELN, Peluso, disidencias de las FARC, ¿también tenemos presencia de esos grupos ya en el Catatumbo? Pues en una frontera donde muy pocas son los puntos de paso lícitos que cumplen todas las estándares internos de cada uno de los países y hay muchos ilícitos o que son fáciles de entrar y salir, pues es apenas lógico que haya intercambio y seguramente que así es. Tenemos conocimiento de presencia de algunos carteles mexicanos que están por el negocio de la coca, que están mandando personas para poder hacer esa compra o venta de la coca. ¿Cuál es cartel en general? Pero de alguna manera no es la presencia como tal del cartel, es presencia de personas que vienen a hacer negocios. ¿Emisarios? Emisarios. ¿De qué carteles en general? De los carteles de Sinaloa, de México, y que de alguna forma lo que ellos quieren es buscar y meterse dentro del negocio del narcotráfico. Para nosotros es importante poder actuar y lo estamos haciendo con todas las agencias de inteligencia para poder detectar, para poder prevenir y de hecho hemos tenido algunos resultados muy importantes en cuanto a erradicación, en cuanto a la captura de personas que están fuera del marco de la ley y el ejemplo es de hace 10 días la operación que se desarrolló con 143 capturas, una operación importante con todas las agencias, con la Fiscalía General de la Nación. ¿Saben ustedes sobre el reclutamiento de niños venezolanos por parte del ELN o de otros grupos en la zona, en el Catatumbo General? Bueno, las estadísticas nos dicen que el 49% de las personas que ingresan a los grupos al margen de la ley, a los grupos armados, son menores de edad. Las estadísticas de 20 años hacia atrás. Desde luego que hemos encontrado personas de nacionalidad venezolana y pues es apenas lógico porque estamos en la frontera, de pronto aprovechan la necesidad de los vecinos, de los venezolanos, esas necesidades y estos grupos al margen de la ley lo que quieren es aprovechar esa necesidad, los motivan de alguna manera y los ingresan a los grupos al margen de la ley. Me están escribiendo del Catatumbo y me dicen que ya gente que se identifica como integrantes del cartel de Sinaloa están amenazando a líderes sociales. ¿Tienen ustedes información en ese sentido? Estamos trabajando, hay algunas informaciones. De hecho, para nosotros es preocupante, pero lo importante es que estamos atacando en el plan Ruta Futuro propuesto por el gobierno nacional o ordenado por el gobierno nacional, estamos atacando todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, desde los cultivos, la erradicación, la ubicación y destrucción de laboratorios de clorhidrato de cocaína, de laboratorios de pasta base de coca, de la comercialización, de la incautación de pasta base y de clorhidrato de cocaína. Estamos actuando de manera mancomunada a las autoridades, las instituciones para poder atacar. De alguna manera, este flagelo influye en todo el país. Aquí hay un cáncer grande que es el narcotráfico. Hay un cáncer que nos lleva a la ilegalidad. Y lo que queremos es que todos los colombianos actuemos dentro del marco de la ley en unas actividades lícitas, pues para dar ejemplo a sus hijos, a sus familias, para que nos incorporemos de verdad a la sociedad. General, usted me habla de la FUDRA que ingresó, tal vez, si no recuerdo mal, en octubre del año pasado a la zona. El informe que hoy revela Human Rights Watch también habla de excesos de la fuerza pública de algunos integrantes del ejército en el Catatumbo. Estigmatizando a los pobladores, algunos de ellos, que los obligan a decir, a darles información y ponen peligro a esas mismas personas en una realidad social que es realmente muy compleja y usted lo conoce. Y le sumo a eso el caso de Demar Torres, ex miliciano de las FARC, que muere en muy extrañas circunstancias a manos de un integrante del ejército nacional. ¿Qué está pasando con esos posibles excesos de algunos de sus hombres en la zona? Bueno, nosotros tenemos unas normas. Nuestra hoja de ruta está focalizada en cuatro puntos cardinales. Uno de esos puntos cardinales es la aplicación de la doctrina. La doctrina nos dice qué hacer y qué no hacer, cuáles son las técnicas, las tácticas, los procedimientos que debemos desarrollar en cada una de las acciones que nosotros realizamos en el área de operaciones. Nuestra gente la entrenamos. Tenemos un ciclo de entrenamiento, tenemos un ciclo de descanso y tenemos un ciclo de operaciones, el cual lo cumplimos y queremos llegar frescos, con conocimientos para actuar dentro del marco de la ley, dentro de nuestra propia doctrina. Es posible, y sabemos, como este caso que usted acaba de mencionar, que hubo un exceso de una persona que de manera aislada se salen de las normas, de los procedimientos y comete un hecho que para nosotros es deprobable. Lamentamos que eso se haya presentado, pero a ello le colocamos todo lo que tengamos que colocarle a la justicia colombiana para que sea la justicia la que nos determine qué fue lo que pasó, si hubo una responsabilidad y en este momento están haciendo las investigaciones que corresponden y a nosotros solo nos corresponde apoyar para que se haga justicia en este caso específico. Sí. General, hemos visto la captura por parte de miembros del ejército y de la policía de venezolanos armados en la frontera con Cúcuta, pero, es decir, con armas de largo alcance, con morteros, etcétera, etcétera. Y hay la creencia de que muchos de ellos eran venezolanos que habían estado presos o que soltó Maduro de las cárceles. ¿Hay alguna evidencia de que efectivamente en todas estas capturas haya gente que haya estado presa allí y que haya llegado a Colombia? Bueno, cada caso es individual. Tuvimos la presencia de militares venezolanos que de manera voluntaria se vinieron presentando a las filas, tanto al ejército, a la policía, y ahí hubo un trabajo especial por Migración Colombia e incluso atendimos a sus familias, dimos todo el apoyo, todo lo que correspondía humanitariamente lo hicimos con lujo de detalles. De alguna manera, pues, hemos tenido algunos casos aislados, algunos casos, pero no tan masivamente, de personas que estando o dentro de una organización como puede ser el ELN, como puede ser alguno de estos gados delinquiendo, se presentan y descubrimos que sí tenían antecedentes delictivos en el otro país o que actuaron fuera del marco de la ley en otro lado y que estaban perteneciendo a otro grupo, llámese el Clan del Golfo, llámese los Puntilleros, llámese los Pelusos, etc. Pero no ha sido masivamente, sí hay casos especiales que se han determinado, pero no en gran proporción como quizás de pronto se tenga el conocimiento. Claro, pero precisamente, ¿de cuántos entonces estaríamos hablando? Porque hay 57 mil o había 57 mil presos en las cárceles venezolanas y se decía que Nicolás Maduro precisamente estaba pensando en soltarles ante la falta de comida para alimentar a tantas personas, lo mismo que había hecho general incluso Fidel Castro hace 30 años cuando liberó un montón de presos por falta de alimentos porque sencillamente no tenía cómo mantenerlos. ¿Tienen ustedes un estimativo de cuántos de esos podrían haber llegado ya al país? Bueno, hace unos meses entregaron unas personas que estaban detenidas, las llevaron a la frontera en que estaban detenidas en Venezuela. Migración los recibió, verificó sus antecedentes de acuerdo de acuerdo a nuestra ley colombiana los que no tenían ningún problema fueron puestos en libertad, algunos otros que ya habían llegado que estaban dentro de ese listado pues siguieron sus normas dentro de nuestra legislación y seguramente fueron aclaradas su situación jurídica. Eso se presentó hace unos meses, es posible que eso se esté dando, algunos se puedan quedar en Venezuela, otros puedan ingresar o regresar a Colombia no de manera controlada sino de manera individual. General, sobre ese tema de Venezuela hoy algunos medios de comunicación en Estados Unidos señalan que los militares estadounidenses en conjunto con los militares colombianos están pensando y están analizando el escenario del día después de la caída de Nicolás Maduro. ¿Eso es cierto? Nosotros tenemos unos mecanismos con todos los países unos mecanismos de entendimiento unas reuniones bilaterales donde analizamos todos los problemas de la región todos los problemas transnacionales con todos los países siempre son motivo de análisis para evitar todos estos temas de narcotráfico todos estos temas que trascienden y que no son de una sola nación sino que son de la región y del mundo entero estamos haciendo uso de estos mecanismos y estamos haciendo uso de estos entendimientos para poder revisar analizar varios temas que se pueden presentar en cada una de nuestras naciones es decir la respuesta es sí siempre estaremos analizando estamos en contacto con todos los países precisamente este fin esta semana tuvimos la visita de 11 comandantes de ejército de los países amigos incluso Estados Unidos Argentina Brasil Panamá República Dominicana Chile precisamente haciendo una conferencia revisando temas que son de importancia de toda la región ¿Qué escenario plantean Estados Unidos y Colombia cuando caiga Maduro? bueno digamos que este es un tema como más político digamos que aquí no tenemos una solución militar y eso eso nunca lo hemos querido ni es la la intención del señor presidente aquí lo que queremos es que haya que se llegue a un acuerdo que haya una transición hacia la democracia que realmente quien está sufriendo es el pueblo venezolano nosotros estamos entendidos y sabemos lo que nos corresponde y seguiremos actuando dentro del marco de la ley como nos corresponde Camila claro general a propósito de frontera la población civil es la que más ha reportado la preocupación por la llegada de armamento desde Venezuela a los grupos ilegales de la región del Catatumbo o una preocupación adicional es que quienes por ejemplo han desertado del ejército bolivariano llegan con armamento a Colombia y que ha pasado con eso que está haciendo el ejército con esas armas y para vigilar además la entrada de armamento del vecino país bueno siempre que hay narcotráfico hay intercambio de coca por armas por municiones por dineros para poderlos emplear de manera ilícita en una nación aquí lo que nosotros tenemos es que en Colombia existen cerca de 10 mil personas fuera del marco de la ley con armas que están en torno al tema del narcotráfico que tienen diferentes grupos como los que no entraron en el proceso de paz con el gobierno nacional los que llamamos hoy residuales de las FARC los mismos del ELN los del clan del golfo los pelusos los que hoy llaman caparrapos o caparros los mismos puntilleros y otros grupos delincuenciales que alrededor del narcotráfico están haciendo actividades ilícitas tener un control estricto pues no no lo no lo tenemos porque hay muchos puntos de paso pero si ejercemos un control territorial ejercemos un control en los sitios donde las autoridades colombianas están apostadas y donde nosotros creemos que son puntos nodales para evitar y para mantener el control de cada una de las áreas seguimos con control militar con control institucional para llegar al a la acción unificada que es la interinstitucionalidad en cada una de las regiones para hacer presencia del estado como un todo general de cambio de tema el caso del alizama el caso del joven asesinado joven muerto violentamente adentro de una base militar hubo un apresuramiento por parte de ustedes al señalar que su muerte había sido accidental o que se había disparado al piso o que los hechos se habían dado porque un grupo de jóvenes armados con machetes y con palos y con piedras habían entrado a la base se lo pregunto porque se han conocido videos en los últimos días grabados por los propios soldados que muestran un escenario muy distinto al que se había pensado en un principio se ve a un militar en posición de tiro agachado disparando contra el joven evidentemente la mayoría de los tiros pegan contra el piso pero muy cerca de él pero no solo eso sino que se ve una pugnacidad realmente aterradora de los soldados hacia el joven y los jóvenes entendiendo que está muy mal lo que hicieron es un delito entrar a una base de esa manera pero se ve que había aparentemente una pugna entre ellos anterior porque además se conocieron unos audios que algunos militares soldados de ellos estaban enviándoles a los jóvenes que luego ingresaron violentamente hoy en que va el caso de la alizama general Ricardo muchas gracias pues como en este caso como en otros que han sucedido lamentamos que se presente eso nosotros no estamos para agredir a la población civil la población civil no está para agredir a sus soldados para maltratarlos para atacar a un funcionario público que está prestando una seguridad la comunidad de la alizama es una comunidad respetuosa de sus soldados quiere a sus soldados lo primero que hizo la comunidad fue acercarse a la base acercarse hacia el comandante del batallón y decirle por favor no nos vayan a sacar la base de aquí necesitamos la seguridad son hechos lamentables pero como en otros casos como sucedió en el cauca donde agredieron a un sargento como sucedió en norte de santander en la vereda serpentina en tibú donde agredieron tres soldados pues han habido investigaciones de la fiscalía y ahí hemos colocado a disposición toda la información que tenemos y ahí se han producido capturas a esas personas que han agredido a nuestros soldados que están haciendo y están cumpliendo una labor de patria pero no le parece que hubo un uso excesivo de la fuerza una cosa es que entren y está mal y es un delito que entren a la base y que intenten agredir a los soldados por supuesto pero no es lo mismo general y se lo digo con respeto y es evidente no es lo mismo tener una piedra o un palo que tener un fusil atacar con un fusil a un civil de esa manera es un delito si o no lo que yo le quiero decir es que toda esta información que ha llegado incluso por los medios de comunicación todos estos videos pues es lo que está siendo analizado por la fiscalía general de la nación que es quien será en últimas quien tomará las decisiones que tenga que tomar con respecto al caso siento que usted está justificando a sus hombres a los soldados no pues yo soy el comandante del ejército cuando se presenta un hecho que no es pues yo soy el primero en denunciarlo porque es nuestra razón de ser y no tenemos que taparle a nadie nada ¿y usted cree que en este caso actuaron bien? yo lo que creo es que la que tiene que investigar es la fiscalía general de la nación tenemos que hacer las investigaciones disciplinarias y no me puedo anticipar a lo que de pronto puedan resolver o no puedan resolver esperemos que quienes son los competentes para tomar esas decisiones lo hagan y que se aclare entre más rápido el caso mucho mejor para nosotros y para el pueblo colombiano ¿los soldados en Colombia tienen claro que a una persona con palos y piedras no se le ataca con un fusil? nosotros tenemos claro el respeto por los derechos humanos es un respeto absoluto sabemos la proporcionalidad que debe existir en poder atacar o no un blanco que esté determinado en estos casos tenemos la preparación tenemos las políticas tenemos unas reglas de enfrentamiento que fueron actualizadas tenemos unos lineamientos donde cada quien sabe qué tiene que hacer y qué no puede hacer para evitar todos estos hechos que se presentan pero no lo aplicaron en este caso pues vamos a esperar la investigación lo que la investigación nos diga y dejaremos todo lo que tengamos todos los argumentos todas las los videos todos los informes todas las personas que quieran que puedan declarar para que sean las autoridades competentes quien determinen si hubo o no responsabilidad de las personas mire aquí se ha dicho que detrás de esto hay una pelea por consumo de drogas y por venta de drogas entre los soldados y los jóvenes que aparentemente los soldados les están pidiendo a los jóvenes gratis droga para ellos utilizarla o para ellos venderla usted tiene esa información pues este es un problema no sólo de allá de ese sitio es un problema de Colombia es un problema de la juventud es un problema de los colombianos del cual pues nos duele que sucedan estas cosas yo no tengo la información que usted me acaba de dar seguramente si la tienen tendríamos que aportarla o quienes la tengan aportarla a la investigación para que ellos lo determinen de alguna manera es importante aclarar el hecho y es importante que entre más rápido nos den el veredicto pues es mucho mejor para poder aclarar esta situación general quisiera preguntarle por la situación de los soldados hoy cuál es la condición de ellos han sido separados de los cargos cuál es el tema para investigarlos porque las familias de estos jóvenes pues han mencionado en varias oportunidades que hubo algunos roces entre los soldados días atrás entre los militares y los jóvenes para que se presentara esta situación pero además también nos han dicho algunos habitantes de este sector que los militares involucrados volvieron a la zona volvieron al batallón y siguen operando allá y pues que les causa temor un poco el tema por los roces que han tenido con la misma comunidad cuál es la situación de estos soldados están activos los soldados que están involucrados en el caso bueno estos soldados los llevamos al puesto de mando del batallón nueva granada en barranca para que acudan a las autoridades para que den sus declaraciones para que las autoridades los puedan entrevistar los puedan indagar y están en este momento en el batallón a órdenes del comando del batallón para poder aclarar muy rápidamente estas investigaciones y que de alguna manera las autoridades sean las que determinen qué fue lo que pasó y si hubo responsabilidad de quién para poder actuar siguen activos pero le entiendo que están de alguna forma a disposición de las autoridades para la investigación sí claro nosotros no no somos dictadores hasta que no haya una orden judicial hasta que no tengamos un fallo disciplinario todo colombiano tiene derecho al debido proceso tiene derecho a un juicio justo tiene derecho a una legítima defensa y este no es un caso ajeno es un caso del cual tenemos que darle todas las garantías a las personas que están ahí inmersas en uno de los videos se ve general que aparentemente los militares no auxiliaron al joven asesinado ustedes les han preguntado por eso a los integrantes del ejército que están yo creo que nosotros tenemos una convicción y llevamos hoy más de 200 personas que hemos auxiliado en combate que nos están disparando que están heridas y que nuestros soldados van y le salvan la vida incluso los hemos subido en el mismo helicóptero donde llevamos nuestro soldado herido al mismo centro de salud o al hospital para salvarle la vida esto es lo que nosotros hacemos hemos recuperado más de 40 menores de edad creo que llevamos cerca de 100 no recuerdo el número en este momento menores de edad que siendo y sabiendo que son jóvenes por su actitud que están con armas los hemos recuperado y entregados al instituto de bienestar familiar para que se reincorporen a la sociedad nosotros tenemos una cultura de defensa de los derechos humanos nosotros sabemos que es lo que nos corresponde tenemos un entrenamiento para desarrollarlo nosotros quisiéramos que esto no hubiera pasado seguramente tuvo o iban a actuar y cuando fueron a actuar llevaron a la persona y la subieron en una moto y la llevaron a un centro de salud las personas que lo estaban acompañando usted escuchó lo que decían los soldados en el video general si pero yo yo lo que quiero es dejar yo quiero es dejar todo a disposición de las autoridades que competen pero usted si cree que los soldados iban a auxiliar al joven cuando estando agonizando en el piso le decían con palabras de muy grueso calibre ahora si ayúdeme ahora si ayúdeme usted de verdad cree que le iban a ayudar con ese nivel de pugnacidad que se queda clarísimo en el video pues es una situación difícil pero yo quisiera que fueran las autoridades quienes verifiquen los hechos y tomen las determinaciones que corresponden ocho a cuatro minutos es el general Nicasio Martínez aquí en Blu Radio General el cambio de tema y ya para finalizar el general Jorge Horacio Romero hoy investigado por corrupción hoy con una investigación muy avanzada en la fiscalía por aparentemente vender salvoconductos entregárselos a jefes de bandas criminales en Medellín y en Antioquia usted nunca supo que el general Romero estaba metido en cosas raras nunca le llegó una denuncia siendo usted inspector del ejército no señor a mí me llegó una inspección judicial de la fiscalía general de la nación cuando me encontraba de inspector del ejército sin saber cuál fue el tema me dijeron requerimos ver todos los informes de inspección que se han desarrollado en los últimos tres o cuatro años en la cuarta brigada como es una inspección judicial goza de de su fuero y así lo hicimos lo que ellos nos pidieron se lo presentamos hicieron la inspección no mencionaron nombres no tuvimos conocimiento y ellos llevaron los informes que consideraron que tendrían que llevar como corresponde a una investigación no tengo por qué meterme adicional en cosas que no corresponden lo que me solicitaron lo entregué con base en lo que nos corresponde como institución no hay un error por parte del inspector del ejército que no se entera de unas denuncias tan graves contra una persona que estaba desde hace bastante tiempo en estos aparentes negocios ilegales pues eso es lo que está investigando la fiscalía general de la nación tendremos que esperar a ver que termine la investigación yo no soy investigador yo era un inspector significa que yo voy a hacer unas evaluaciones voy a verificar qué está pasando qué está sucediendo y termino con un informe en este caso específico no hice ninguna inspección no entregué ningún informe porque fueron hechos sucedidos años anteriores no en el año 2018 cuando fui inspector me requirieron de unos informes varios informes de diferente tipo los entregué sin saber qué era en particular para una persona general el año pasado el general Romero no fue llamado a ascenso de mayor general no es verdad fue relevado a la tercera división de manera discrecional aparentemente porque ya había informaciones en su contra de todo lo que hoy pues ya tiene a varias personas detenidas no es una suposición ni es un invento ni es un rumor usted averiguó los antecedentes del general Romero se lo pregunto porque no solamente lo mantiene sino que le da un cargo superior al que tenía no, no no es ningún cargo superior los cargos que en el ejército todos quisieran es mando mando es estar comandante de un batallón de una brigada de una división hay otros cargos que también son importantes pero que están en el estado mayor él estaba en el estado mayor de acción integral y de alguna forma fueron decisiones que se tomaron en el mismo momento en que no fue ascendido entonces quien estaba de comandante de ejército o quienes estaban en el mando tomaron la decisión de esperar que fluyera la investigación por eso no lo ascendieron pero dijeron dejémoslo acá mientras fluye la investigación para ver qué determinaciones se pueden tomar más adelante yo lo que hice fue acoger lo que el mando anterior decidió en aras del debido proceso del general Romero ah pero a usted el mando anterior le informó que el general Romero tenía unas investigaciones en su contra el mando anterior tomó la decisión de no ascender al general Romero por unas investigaciones que estaba llevando la fiscalía general de la nación y cuando salieran según como salieran podría haber ascendido en diciembre de este año o no dependiendo de las circunstancias claro pero a lo que me refiero es a que a usted el mando anterior le informó de eso claro el mando me dijo no ascende el señor general Romero por unas circunstancias especiales que tiene hasta que termine la investigación y va a mantenerse esperando los fallos que se presenten que manejaba que manejaba que manejaba el general Romero en ese cargo que le dieron cuando ya había sospechas de corrupción él estaba estaba como comandante de acción integral y eso y eso que significa que maneja maneja dinero no manejan recursos ellos tienen cuatro batallones que hacen acción integral desplegados en cada una de las áreas los recursos creo yo o entiendo que están siendo manejados desde el una un CENAC que es el que le asignan unos recursos para esos batallones para hacer actividades de acción integral en apoyo a las unidades que están en cada una de las áreas de responsabilidad siendo usted inspector del ejército conoció de alguna irregularidad del general Adelmo Fajardo no no tuve conocimiento del señor general Fajardo en ningún momento y en el momento pues pienso que hay actuaciones que están siendo investigadas por la Procuraduría General de la Nación hay un hombre que ha causado malestar en el ejército el teniente coronel Ramos que había sido llamado a calificar servicios porque había algunas dudas sobre posibles actuaciones irregulares el general Fajardo lo reintegró y lo ascendió y fue a trabajar con él usted sabe por qué lo hizo y es consciente de que eso causó molestia en el mando yo creo que no fue el general Fajardo yo creo que fue una junta de generales quien tomó la decisión de que lo volvieran a estudiar y lo propusieran igual pues estos son decisiones corporativas que se toman en diferentes casos muchas de las personas que no son llamadas a los grados inmediatamente superiores porque pues esta es una carrera una pirámide donde la base es grande y cada vez que se va ascendiendo se va disminuyendo el número casualmente hoy estamos notificando a los mayores que van a ser llamados al curso de estado mayor de cerca de 494 solamente vamos a poder llamar 370 y en este caso pues como en todos los casos hay personas que reconsideran seguramente este fue uno de los casos de reconsideración lo estudiaron seguramente el general Fajardo lo conocía sabía de su comportamiento no sé finalmente la junta asesora tomó la decisión y por eso seguramente ascendió es cierto que el general Fajardo salió además porque estaba conspirando contra usted no yo creo que hay una decisión muy importante con un fuero que tiene señor presidente de la república en la cual él en cualquier momento puede hacer un llamamiento a calificar servicios de cualquiera de nosotros en el momento que lo considere la ley lo permite hacer y este fue uno de esos casos en los cuales el señor presidente toma una decisión discrecional con estos señores generales general le pregunto bueno la etiqueta es numeral Nicacio Martínez en blue para nuestros oyentes en facebook y en twitter general hablando ya se tiene que ir déme tres minutos le hago tres preguntas más general y podemos concluir pero le quiero preguntar por el general Quirós le quiero preguntar por la recompensa que ofreció de 100 millones de pesos para quien entregar información sobre quienes estaban filtrando datos a la prensa al new york times y a otros medios sobre lo que estaba pasando adentro del ejército eso según tengo entendido ya lo admitió el general Quirós que si ofreció esa plata no le parece grave que contra inteligencia esté ofreciendo dineros que no sabemos de dónde salen para entregar información de personas que están dando datos a medios de comunicación si todos estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de la procuraduría general de la nación yo esperaría que fuera la procuraduría quien determinara qué fue lo que pasó y de alguna manera el señor general Quirós ya no se encuentra en el cargo que tenía está en otro cargo precisamente para facilitar la investigación que está desarrollando la procuraduría general de la nación qué opina de lo que hizo el general Quirós de por ser dinero para quien entregar información sobre los oficiales que estaban filtrando datos bueno yo creo que esas esas declaraciones que él hizo esas afirmaciones no son afortunadas y menos para un una persona que está haciendo unos trabajos tan sensibles como los de contrainteligencia porque es que la contrainteligencia no es para hacer cacería de brujas la contrainteligencia es para evitar que el enemigo o las personas penetren la inteligencia nuestra la contrainteligencia es para revisar las actuaciones de personas que están dentro de la institución y que pueden estar fuera del marco de la ley hoy por ejemplo hemos presentado 19 informes de contrainteligencia de personas del interior a la fiscalía general de la nación para que ellos sean quienes hagan la investigación y se pronuncien si hubo un delito en el manejo de esas actividades esos 19 los hemos pasado durante este año en lo que va corrido del presente año la contrainteligencia es para que el enemigo o las personas que están haciendo actividades terroristas no sorprendan las tropas para que nosotros estemos actuando bien para que en la vereda X que se va a presentar una masacre podamos nosotros actuar y no se presente esa masacre para que protejamos la vida de las personas para eso son las actividades de inteligencia y contrainteligencia el general Quiroza actúo de manera autónoma nadie le dio la orden de ofrecer ese dinero para conseguir la información de quien estaba soplando o entregando información a la prensa pues él tiene un comandante que es el el jefe de operaciones del ejército no él no él no le dio esa instrucción yo tampoco di ninguna instrucción al respecto no no estamos actuando o cumpliendo las órdenes o él no estaba cumpliendo ninguna orden nuestra esperemos que sea la investigación esperemos que la Procuraduría General de la Nación nos dé la respuesta con base en la investigación que está desarrollando en este momento le nombró tres personas para que usted me diga cuál es el papel que tienen hoy en el ejército o en su despacho el coronel Calvachi coronel Calvachi él es una él fue un oficial de inteligencia estuvo trabajando con el ejército entiendo que fue retirado hace dos tres años de la institución no tiene ningún nexo con la con el ejército no ha estado en su oficina no ha estado vinculado a su oficina no lo he tenido en mi oficina no ha sido asesor suyo no no nosotros no lo tenemos como asesor en este momento no señor le pregunto por otro nombre Carlos Alba Bayona qué papel juega en su despacho o qué papel juega en el ejército lo conoce no lo conozco no le suena por la cara ni le suena María Noemí Sierra quién es María Noemí Sierra qué papel juega en su despacho bueno es una es una doctora que trabaja entiendo con medio ambiente estuvo en la oficina fue a pedirme de pronto alguna asesoría o a darme alguna recomendación con el tema de medio ambiente así como ella han ido trescientas personas y en la cual las he recibido y muchas hacen peticiones personales otras hacen peticiones institucionales otras simplemente quieren saludarme etcétera estamos abiertos y a las personas que consideren allá las recibiremos sí pero ¿por qué le acepta usted la ¿por qué le da la cita a ella? son trescientas personas de las cuales yo no conozco ciento cincuenta algunas sí conozco que quieren hablar conmigo ¿cuándo la conoció ella? ella la conozco desde hace unos unos años hace unos dos años tal vez que estuvo trabajando en un tema de medio ambiente y pidió una cita entonces pues fue otorgada la cita no tengo ningún vínculo de ninguna clase no me hizo una propuesta de alguna contratación no tengo ninguna relación contractual institucional de ninguna clase ¿llegó recomendada a su despacho por algún congresista del centro democrático? no señor no para hablar conmigo nadie necesita recomendación Camila la última pregunta desde Medellín General Martínez ¿hay más generales de la república o investigados en el país por corrupción o presión indebida de la tropa? se lo pregunto porque además usted nos confirmará ¿vienen cambios a comandos de la división y brigada por estos hechos que han involucrado al ejército? así de eso se ha hablado mucho en estos días ¿vienen más cambios en la cúpula? ¿cambiarán divisiones? habrá habrá investigaciones que se están desarrollando cada uno tiene una instancia hay unas instancias y seguramente hoy estamos llevando con base en las más de 23 mil denuncias que hemos recibido muchas de las investigaciones normalmente los cambios en el ejército se producen a mediados del año o a final del año porque hay promociones que ascienden tenemos 11 coroneles que seguramente van a ser promovidos al grado de brigadier general y tenemos 10 brigadieres generales que seguramente van a ser promovidos al grado de mayor general entonces todos estos son espacios que se requieren para dar la dinámica que requiere la institución y es posible que se presenten algunos cambios más adelante o cuando el señor presidente lo considere que sean oportunos usando su facultad discrecional para cualquiera de nosotros ¿pero vienen pronto cambios general? los cambios normalmente se hacen en esas épocas mediados de diciembre perdón mediados del año en junio julio o finales de el año noviembre diciembre esperaremos que se siga fluyendo como tradicionalmente lo ha hecho la institución 8 de 18 minutos el padre Linero le formuló una pregunta a usted mi general mi general Martínez resultados ¿cómo qué evaluaciones se tienen de todo el trabajo que se está haciendo en estos momentos? bueno yo creo que este es un ejército que es efectivo que ha venido trabajando hoy por ejemplo llevamos 64 cabecillas entre primero segundo y tercer nivel que han sido capturados de los cuales 32 son del LN 21 delgado residual 10 del clan del golfo y que seguimos actuando dentro del marco de la ley los resultados operacionales que hoy tenemos están cerca del 60% mejor que el año inmediatamente anterior y lo que hemos hecho es casi más duplicar las presentaciones voluntarias y las capturas y en cambio a pesar de que hemos tenido más combates por dos combates que se desarrollaban el año inmediatamente anterior este año llevamos 4.5 y hemos tenido menos muertos en desarrollo de operaciones el 13% menos muertos que debiera ser más del doble pero precisamente porque cocaína de clorhidrato de pasta base de coca en ubicación y destrucción de laboratorios ¿cuántas toneladas llevamos cerca de 42 lo que corresponde al ejército desde luego que los datos de presidencia en este año en este año sí señor entre pasta base de coca y clorhidrato de cocaína hemos hecho un esfuerzo grande y lo más importante de todo esto es que ya el ascenso que teníamos en los últimos seis años del 30% cada año en cultivos ilícitos ya digamos que esa curva la hemos detenido y ya tenemos una reducción aunque es muy poca pero la idea es que empiecen a decrecer para que los cultivos ilícitos no existan en Colombia para que apliquemos todo lo que está en erradicación manual forzada en erradicación voluntaria y coloquemos todos los programas que ha puesto a disposición el gobierno nacional para que cambiemos lo ilícito lo ilícito a lo lícito ocho veintiún minutos es el comandante del ejército nacional aquí en blu radio general nicasio martínez muchas gracias por estos minutos para los oyentes bueno a ti ricardo muy amable por la invitación un honor muy grande y en este año el bicentenario un mensaje para todos los colombianos decirles que nuestro ejército glorioso sacrificado seguirá trabajando en beneficio de la seguridad del pueblo colombiano muchas gracias ya regresamos en mañanas blue buscando donde mercar estamos muy cerca de ti quieres llevar de todo hacemos rendir tu dinero